Este miércoles en la mañana, la selección trabajó en horas de la tarde en la Universidad de Arbain, al sur de Los Ángeles. Los homenajes no se han hecho esperar. El señor Carlos Bonilla, asistente del alcalde de la ciudad, llegó con diplomas, uno para el ingeniero Luis Chiriboga y otro para el profesor Gustavo Quinteros. Al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el señor Gustavo Quintero, en ocasión por su visita al pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, marzo 25 de 2015, firmado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Los tricolores preparan el choque ante México del próximo sábado, rival al que lo analiza el lateral izquierdo, Oscar Bagui. Sí, un rival siempre difícil, que siempre se va renovando, que hay jugadores nuevos, importantes, así que hay que estar atento y hacer un gran juego que nos permita seguir ganando confianza. El relacionador público de la Federación Ecuatoriana nos informa si la selección reconocerá el campo del Estadio Memorial de Los Ángeles. No, se suspendió el tema, vamos a entrenar únicamente y exclusivamente acá en la universidad, fue decisión del cuerpo técnico. Para Pedro Larrea, es muy importante la posibilidad que le brindan de ganarse un puesto en la selección. Obviamente hay un poquito de ansiedad de poder hacer las cosas bien, de no equivocarse en los entrenamientos, de hacer lo que el profe le pide a uno, y obviamente en ese sentido va a haber un poquito de ansiedad de que vengan los partidos y demostrar. Sí, estoy bastante tranquilo, pero como te digo, con la convicción de hacer las cosas bien y de poder tener un lugar acá en la selección. Según el preparador físico de la Tricolor, Rodrigo Figueroa, no importan los antecedentes, en el fútbol lo que importa es ganar. Pero como sabemos que el fútbol es hoy, lo tenemos claro, Gustavo lo tiene muy claro eso, no me malinterpreten, no es que no me preocupa. Pero sé que tenemos que ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar otra vez y volver a ganar. Mientras tanto, su compañero en el cuerpo técnico, Marcelo Álvarez, preparador de arqueros, nos cuenta cómo ha iniciado el trabajo con los guardametas de la Tricolor. Esta es una primera etapa, lo más importante era conocernos, que quede bien en claro cuál es mi manera de trabajar, y bueno, ver si podemos de a poco prepararlo para que se adapten al sistema de juego que pide el técnico. Libra Dascona, paraguayo nacionalizado ecuatoriano y convocado por primera vez, se siente bien recibido por sus nuevos compañeros. Muy bien, muy bien, contentísimo, los muchachos nos han recibido muy bien, y uno, estamos trabajando, mira lo que hace el partido contra México. Por su parte, Esteban Andrés nos comparte que está viviendo algo que siempre soñó. Siempre trabajé para esto, desde el primer momento que pude obtener mi nacionalización, siempre quise hacer las cosas bien para poder defender estos colores, poder agradecerle a la gente y al país el cariño que me ha dado, así que lo tomé con mucha felicidad, disfruto entrenamiento a entrenamiento y solo pienso en poder disfrutar estos dos partidos. Estoy pasando, creo que para mí, un momento muy importante en mi vida, lo que va a ser de acá en adelante. El grupo vive estas horas con alegría, así nos lo cuenta Jefferson Montero, quien además se refiere a los problemas internos que hubo en el equipo tras el Mundial de Brasil. Sí, estoy muy contento de compartir con mis compañeros, estar nuevamente vistiendo la camiseta de mi país, que es lo mejor que puedo hacer y disfrutar estos momentos que están en estas nuevas oportunidades. Todo está desde cero, hemos empezado a escribir una página, yo creo que el pasado había pasado, y ahora estamos con nuevos objetivos y vamos por ellos. Sobre los mismos asuntos, ahora presentamos a Frickson Erazo, quien coincide en que los problemas quedaron atrás. Cada día mejorando, cada día más aplomado en su trabajo, cada día cada uno de los jugadores está en gran nivel, con el cuerpo técnico que tenemos de seguro haremos unas grandes presentaciones en los partidos que tenemos. Esos inconvenientes ya nadie los habla, tratamos de concentrarnos en lo que es de aquí para adelante y pensar en el bienestar de la selección. Pienso que si todos pensamos unánimemente, no va a existir ningún tipo de inconveniente. El jueves, la selección trabajará en doble turno, el matutino con acceso a los medios de comunicación. Seguiremos informando desde California, Estados Unidos. Patricio Javier Díaz, Radio La Red. Patricio Javier Díaz, Radio La Red. Gracias.